Hola, ¿cómo están? Mi cueñita es cariátil. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar una nueva actividad, mis pequeños, para que se activen nuestras manitos trabajadoras. Vamos a hacer que mamita nos realicen un pedazo de tecno por, ¿sí? Algunos puntitos del color que a nosotros nos gusten, ¿sí? Muy bien, y vamos a traer también palitos de brocheta y si no, también palitos moradientes, ¿sí? Entonces vamos a realizar con el palito de brocheta o si no, también palitos de fósforo y vamos a colocar en cada puntito. Puedo hacerlo de colores y de silla, ¿no? Pequeños, solo, colocamos en el color verde. Vamos a colocar solo en el color verde y vamos a poner todo, vamos a ir poniendo, mano palito, en el color verde. Ahí está, solo en el color verde, solo en el verde. Vamos apuntando, ahí está. Todos los de color verde. Ahí está, vamos plantando en todos los verdes. Ahí está. Bien. Vamos a ir plantando, vamos a hacer que nuestro abuelito, nuestra abuelita, trabaje. Bien, y listo, ha plantado en todo lo de color verde. Ahí está, miren, y así hemos quedado en el color verde. Ustedes dirán, pueden hacer más colores y solamente les puedo decir en algunos colores. Y luego podemos retirarlo, ¿sí? Y decirles, colócame en todos los puntos. Y vamos a colocar, ¿sí? Pues lo sacamos, ya no por color, sino en todos los puntos, que no quede ningún punto vacío, ¿sí? Entonces va a colocar en todos los puntitos. Ahí está, nuestro abuelito voy a ir trabajando. Ahí está, ahí vamos a poner en todos los puntitos. Que no quede ninguno vacío. Ahí está, todos vamos a ir poniéndolo. Todos los puntitos, para que no quede ninguno vacío. Ahí está. Podemos hacerlo por colores y también en todo, en todo lo que no quede ninguno vacío. Ahí está, vamos plantando, mi miñito está trabajando. Ahí está, miren. Ahí está. Vamos a plantarlo en todos. Todos los puntitos, ¿sí? Que no quede ninguno vacío. Ahí está. Listo. ¿Pondré por aquí en el color blanco? No. Recuerden que lo vamos a poner en los puntitos que le podemos decir, Coloca Calet, Javier, a ver, ahora solo en los verdes o solo en los anaranjados. Ustedes pueden hacer amarillo, rojo, morado, los colores que nosotros ya hemos trabajado. Vamos a ir colocando, ¿sí? Si no, en todos los puntos. Vamos a colocar y que no quede ninguno vacío, ¿sí? Muy bien, una vez que hemos activado nuestras manitas, mis pequeños, voy a guardar, ¿sí? Voy a guardar. Les cuento, mis pequeños, que hoy vamos a hablar de una nueva clase. Sí, mis pequeños, de un nuevo tema vamos a hablar el día de hoy. ¿Se acuerda? Vamos a recordar primero un poquito del tema que habíamos hablado anteriormente. Hablamos de los fenómenos naturales. ¿Cuáles eran esos fenómenos naturales? ¿Se acuerda? Teníamos tres, conocimos tres, ¿verdad? Que era la lluvia. Era la lluvia. También estaba el rayo, ¿verdad? Las escabas eléctricas. Y uno lindo que salía de muchos colores en el cielo era el arcoíris, ¿verdad? El arcoíris. Muy bien. Como eso dice su nombre, fenómenos naturales que son producidos por los cambios que realiza nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Nuestro planeta Tierra está siempre haciendo muchos cambios y estos cambios producen que el día de hoy, mis pequeños, les cuento, vamos a hablar de los desastres naturales. Sí, como su nombre dice, desastres, que son todo un caos, que ocurre tragedia, es una desastre natural, porque la Tierra siempre está en movimiento y produce estos cambios naturales. Es un desastre natural, que no se puede controlar estos desastres. Hoy vamos a hablar de cuatro desastres naturales. Uno es muy importante en todos los desastres y debemos tener sobre todo mucho cuidado y precaución cuando sucedan estos desastres. Uno de los desastres es el terremoto, mis pequeños, sí, el terremoto. El terremoto es un movimiento de la Tierra cuando la Tierra comienza a temblar, a moverse muy fuerte. Y cuando ya es muy fuerte este movimiento de la Tierra, comienzan a partirse todas las pescas, las casas a derrumbarse. Todo esto se llama terremoto y es un desastre ocasionado por una naturaleza que siempre debemos estar con precauciones. Sí, también otro de los desastres naturales es el tornado, mis pequeños. Miren, ahí está la imagen. El tornado es un movimiento circular que va en ondas y viene con arena. Y cuando va haciéndose más rápido, más rápido el tornado comienza a arrasar, comienza a llevarse todas las cosas, todos los objetos y se va moviendo porque está cargado de mucha arena. Todo y se va llevando todos los objetos, mis pequeños y cositas también hasta las casas que son de esteritas, que son de paja, todos los que son hechos de madera también, todos los carros, mis pequeños. Como ustedes pueden ver, ahí está, es el tornado y también hay otro desastre que es el maremoto, mis pequeños. El maremoto es cuando el agua sale, cuando el mar sale de su lugar, ustedes han visto el mar, el mar está tranquilo, uno puede ir a nadar, pero cuando ocurre un maremoto, ese agua, ese mar sale inmensa y comienza a irse por todas las casas y comienza a inundarse, mis pequeños, y a llenarse todas las casas de agua. Eso se llama maremoto, mis pequeños, ¿sí? Y también hay otro, ¿sí? Desastre natural, que es el granizo, sí, mis pequeños, el granizo. ¿Y saben en dónde cae? Cae de arriba del cielo, de las nubes, cuando ya están muy cargadas, comienzan a caer el granizo. Son unas gotas, pero esas gotas ya no son de lluvia, sino son de unos copitos como unas piedritas, que son, ¿sí? El granizo, que se llama granizo, y esas como unas piedritas comienzan a caer y pueden caer a las ventanas, a las casas y ocasionan mucho desastre. Pueden romper los vidrios, los objetos también, maremoto, ni cae con mucho más fuerza el granizo y por eso es un desastre. ¿Sí? Son, estos son los desastres naturales, mis pequeños. ¿Qué tenemos, eh? Terremoto, tornado, maremoto y granizo. Son, aquí hay muchos más, pero nosotros vamos a conocer de estos cuatro desastres naturales, ¿sí? Y para saber un poquito más sobre ello, vamos a ver un lindo videíto para que ustedes puedan ver cómo se realizan esos movimientos y cómo son esos desastres que todo es un caos, ¿sí? Entonces vamos juntos a ver un lindo videíto, ¿sí? Pero a veces, cuando cae y cae y cae mucha lluvia, este fenómeno natural tan importante se puede convertir en un desastre natural, si representa un peligro para las personas. Chicos, los desastres naturales son los fenómenos naturales que no podemos evitar que ocurran. Suelen causar mucho caos y algunas veces pérdidas humanas y materiales, como por ejemplo, los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, las erupciones volcánicas, los huracanes, las sequías. Planeta Tierra tenemos fenómenos naturales, gigantes muy poderosos, sorpresivos y asombrosos. Todo se mueve y tiende a cambiar y ves, cada cosa está en su lugar. El futuro es impredecible, por eso te debes adaptar. Da muchas vueltas a gran velocidad, su forma de cono es particular. Del cielo a la tierra se extiende sin parar, adivina quién será. Soy un tornado, todo lo destruyo. Vamos a dar vueltas, vamos a dar vueltas, vamos a dar vueltas, vamos a dar vueltas, se mueve el suelo y todo alrededor, casas y edificios bailan este son, que el mundo se sacude, todo vibra, ¡qué terror! Adivinen compañeros quién soy yo, soy un terremoto, me llaman sismo, me llaman temblor. Vengo del fondo del mar, nada me puede parar, mi amigo el terremoto me acaba de crear, En olas gigantes me traslada divina, ¿quién soy yo? ¡Un tsunami! La ola más grande que todo lo inunda, ¡Ese soy yo! ¡Wajajajaja! En el planeta tierra tenemos fenómenos naturales, gigantes muy poderosos, sorpresivos y asombrosos. Todo se mueve y tiende a cambiar y a vez cada cosa está en su lugar, el futuro es impredecible, por eso te debes adaptar. Se forman las aguas cálidas del mar, es un gigante de clima tropical, produce vientos a gran velocidad y tiene un ojo en la mitad, desde el espacio se puede observar, un remolino gigante en el mar con fuertes vientos y lluvias. Todo lo acabará, soy un huracán, me llama ciclón, me llama timón, me llama tormenta tropical, ¡Vamos a acabar con todo! Un estruendo en la montaña se acaba de escuchar, es impresionante lo que acaba de pasar, del centro de la tierra acaba de saltar, Cenizas, gases y lava Tiene un cráter en su cima Con forma de cono Inupciones de magma Que lo destruyen todo Una fuerza poderosa Difícil de parar Adivinen, amigos, quién será Un volcán Un volcán Acaba de explotar Baja de la montaña A gran velocidad Una masa gigante de nieve Que todo lo va a derribar Es sorpresiva Es muy fugaz Adivinen, ¿quién será? Una avalancha Una masa gigante de nieve Que baja y destruye todo En el planeta Tierra Tenemos fenómenos naturales Gigantes muy poderosos Sorpresivos y asombrosos Todo se mueve y tiende a cambiar Y ves, cada cosa está en su lugar El futuro es impredecible Por eso te debes adaptar Hola, amigos, soy la Sarigüeta Ramartina Y espero que les haya gustado La canción de los desastres naturales A mí la verdad me parecen increíbles Amigos Muy bien, mis pequeños Ahora que hemos visto Cómo son estos desastres naturales ¿Verdad? Que todos buscamos Se realiza Y todos son producto de la naturaleza Sí, mis pequeños Hoy nosotros también vamos a trabajar En nuestras manitos Trabajadoras Van a realizar Ahí es Vemos su hojita de aplicación Sí, esta hojita Que yo les he enviado Vamos a recortar Sí, todos vamos a recortar Los desastres Y vamos a Pegarlos Donde corresponde Mamita nos va a leer Y nosotros vamos a ir Reconociendo El terremoto El tornado ¿Sí? El granizo El paremoto También Vamos a recortarlo Y lo vamos a pegar Sí, vamos a hacer Que nuestras manitos Comiencen a trabajar Y vayamos reconociendo Los desastres naturales ¿Sí? Unos son fenómenos Y nosotros son desastres naturales ¿Sí? Muy bien, mis pequeños No olviden siempre Tener mucho cuidado Y precaución Y siempre hacer caso A mamita Y a papita ¿Sí? Un besito para cada uno De ustedes Mis huellitas creativas Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima clase ¿Sí? Chao, mis pequeños